¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Me voy a quitar esto porque esto no vale para mucho en este momento. Bueno, mirad lo que tengo aquí en la mano. Es el mando de la Nintendo Switch y yo no soy precisamente un creador de contenido de videojuegos pero hay un juego que me relaja muchísimo un juego que ya jugué en su momento en la Nintendo 3DS que todavía conservo y un juego que me parece un juego bonito, entrañable, divertido, educativo pero sobre todo relajante. Por cierto, antes que nada, dar las gracias a Nastidira nuestra inteligencia artificial favorita que me ayudó muchísimo con consejos y con muchísimos regalos a la hora de sacarle partido a este juego. Así que hoy lo que quiero invitaros es a que os deis un paseo por la isla de Converso la isla de Converso en esta isla que todavía la tengo muy mal aquí veis unos cuantos nabos que he comprado esta mañana ya sabéis que en la isla pues hay un mercado de nabos que te permite enriquecerte rápidamente. Bueno, yo tengo la Switch conectada a una capturadora de video y el control que tengo no es muy bueno entonces me va con mucho retraso. Voy a enseñaros primero que todo mi casa para que veáis un poco cómo tengo mi casa soy un desastre. Yo he visitado otras islas de la mano de Nastidira y de otros amigos que las tienen súper bonitas y yo en cambio no, yo la tengo aquí bastante feuchilla aquí podéis ver pues está lo que es mi casa y qué tengo metido en mi casa pues aquí tengo un banco de trabajo una máscara que me parecía de Darth Vader y luego aquí tengo pues dos servidores he metido dos servidores en mi casa molan, eh un servidor y una máquina de Atari una máquina de Atari que está súper guay aquí la podéis ver y luego os voy a invitar aquí bueno, aquí tengo tocadiscos y demás cosas os voy a invitar a mi dormitorio este es mi dormitorio en la isla de Vidas en Red y os invito estáis cordialmente invitados como no sé dónde meter los nabos que tengo que guardar para especular porque el tema de los nabos es básicamente un mercado de especulación que te permite comprar nabos baratos y venderlos el domingo aparece una chica que se llama Juliana que es una cerdita con un moco que se le cae y le puedes comprar los nabos muy baratos y luego tú venderlos pero el precio de la cotización de los nabos cambia cada día así que tienes que estar ahí muy pendiente y como no tengo dónde meterlos pues los tengo aquí mira, aquí tenéis mi PC con Windows 10 en mi dormitorio ¿os gusta la decoración de mi dormitorio? mirad, mirad que a mí me parece me parece que mal gusto no tengo este empapelado que es un empapelado aurora boreal mirad mirad cuando cambia la iluminación que bonito mira mira que ambiente más íntimo a mí me parece una preciosidad ¿es una preciosidad o no es una preciosidad? me parece maravilloso y lo que más me gusta es mi PC con Windows 10 aquí tengo pues una serie de cuadros y este es mi sobremesa una torre mi vestidor aquí es donde escribo mis novelas también y luego las paso al ordenador bueno seguid acompañándome por mi casa que por cierto lo decía Nastidira me ayudó bastante y me ayudó con con regalos de dinero que me permitieron no solo pagar la hipoteca sino las sucesivas ampliaciones entonces vamos a entrar aquí os aseguro que el control es muy difícil porque con la capturadora de vídeo no hay manera esta en la sala de arriba está mi gimnasio tengo un gimnasio que también lo tengo ocupado con nabos que aquí tengo mi saco de boxeo donde recuerdo el taekwondo que hice cuando joven aquí es donde hago dominadas pesas estas son mis bicicletas de spinning y el cuerpo humano para estudiar artes marciales que viene muy bien y mi bicicleta y el decorado que tengo pues como podéis ver pues es un decorado que incita al deporte ¿eh? ¿soy o no soy original con mis decorados? ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! bueno salgamos de aquí de mi cuarto de entrenamiento luego tengo un sótano que lo tenía con más cosas pero realmente lo tengo vacío así que no lo voy a enseñar porque no aporta nada pero sí estoy muy orgulloso de mi cuarto de baño este es mi cuarto de baño es un cuarto de baño de lujo de lujo total es una maravilla de cuarto de baño mirad, mirad, mirad mirad qué maravilla qué lujo de cuarto de baño con su escobilla del váter tengo doble antes tenía una bañera pero mirad voy a sentarme un rato ¡ah! ya estoy fuera tenía una bañera pero la quité porque es que necesito mucha superficie para para almacenar este producto que tanto se cotiza en en Animal Crossing esta es una especie de mesa púlpito y yo lo tengo así me gusta la disposición porque parece una iglesia parece una iglesia protestante tradicional con el púlpito ese lugar tan importante y aquí tengo es casi como como una iglesia me hace gracia me hace gracia tengo cosas que me hacen gracia sencillamente en realidad es un escritorio antiguo esta es mi cocina donde tengo la Thermomix y donde grabo los vídeos de cocina que tanto os gustan y aquí los tenéis mi cocina que la tengo hasta arriba pues tengo el peso tengo la sartén un juego de cuchillos tengo también la secadora que la tengo por aquí tengo mi máquina de Nespresso un par de microondas que vienen bien bueno tres microondas como podéis ver tres microondas un tendedero que lo tengo un poco al retortero y la verdad es que por ahí debo de tener alguna cocina creo que incluso he comprado una cocina más chula que todavía no la he instalado si es que si es que de verdad o sea cuando tú visitas vídeos de otros canales de gente que juega al Animal Crossing veréis que tienen auténticas maravillas o sea cosas estéticamente bien hechas bueno pues vamos a salir ya de mi casa ya está bien de mostrar mis intimidades muérete de envidia Sergio Ramos esto esto si es una casa esto es una casa con solera con buen gusto y con servidores uy parece que me ha llegado algo por correo seguro que es una carta de Juliana o no Juliana me escribirá mañana que es la vendedora de Navos creedme que no es fácil controlar porque estoy con la capturadora de vídeo y tiene un retraso total a ver abre el buzón amigo aquí estamos vamos a leer el correo que me ha llegado de correo y aquí tenemos puntuación por mi casa es que hay un comité de artes decorativas que me da puntos por estas son cosas que he comprado ay mira he comprado otro servidor otra máquina de café otra máquina de café compré se me ha ido la olla tengo dos máquinas de café pues se ve que sí este es el servidor una máquina de café bueno luego la luego la instalaré luego la instalaré si acaso bueno seguidme seguidme por la isla de vidas en red vamos a ir al ayuntamiento vamos a visitar a bueno sí luego visitamos al búho pero vamos a ir al ayuntamiento cuando cuando tu isla alcanza cierta envergadura mira esta es la decoración de carnaval porque hace poco fue carnaval y compré algunas cosillas para ambientar y tuvimos ahí bailes de carnaval y un pavo real salió una pava real que bailaba muy graciosa porque en la en la isla de Animal Crossing hay eventos hay eventos hay eventos por navidad por por cosas de este tipo ¿no? y y en carnaval pues hay un evento con con una serie de cosas muy divertido muy bien seguimos pues este es el ayuntamiento aquí tenemos a Tom Nook el mayor prestamista pero es buena gente es muy buena gente con él puedes hacer ciertas operaciones ¿no? aquí me saluda hola Converso ¿qué tal estás? este es el mostrador de urbanismo vamos a mover la pantalla ¿en qué puedo ayudarte? y tienes varias opciones ¿no? ¿qué hago ahora? un taller de viricolaje que organiza talleres de viraje puedo ampliar remodelar mi casa en infraestructura puedo crear puentes para unir los dos lados de un río de las orillas de un río etcétera y no no necesito nada no necesito nada Tom Nook la verdad es que me cae muy bien es una especie de claro esta es una especie de empresa privada que se dedica a a habitar islas ¿no? a una especie de colonizar islas y esta es Canela que cuando llega al ayuntamiento llega y es una es uno de los personajes famosos de Animal Crossing es encantadora no me digáis que no es encantadora muy tímida es la que da las noticias por la mañana cuando empieza un nuevo día Canela te da las cosas del día ¿no? te puedo preguntar ¿popularidad de la isla? bueno ya mi isla es popular y ha recibido visitantes quiero saber lo popular que es Troas Troas es como se llama mi isla uy no es muy popular tres estrellas todavía podíamos joder nos hemos forjado una buena reputación y la gente habla a menudo de la isla de Vila Sanred a ver que opiniones hay en la isla que interesante he visto a mucha gente venir a la isla y le debo decir que su popularidad está despegando seguida así nos encantaría tener que comprar un segundo hidravión en el futuro oh no sabía que se podía que guay debería tener un paisaje más interesante hay que decorar la isla es verdad de hecho no tengo caminos ni nada las vallas si tengo que comprar vallas y poner puedes crear un jardincito un mirador deja volar tu imaginación gracias Canela ah que quieres mencionarme Canela hay demasiados árboles en la isla si es verdad es verdad mira tengo mi isla saturada de árboles la verdad es que tengo mi isla pero es que me gusta mucho coger madera de hecho tengo tengo un almacén de madera que no veas bueno pues nos vamos esta es Canela muy atenta es encantadora muy buena persona un poco insegura eso sí y este es el cajero automático que te permite hacer varias operaciones desde ingresar o retirar dinero o también pues hacer compras por internet es una especie de amazon también y este es una especie de bidón de intercambio no no quería no quería cambiar esto quería cambiar esto aquí está bueno aquí hay cosas donde tú puedes hacer donaciones o llevarte cosas que la gente ha dejado y eso está guay está muy guay bueno vuelvo a colocarme y bueno vamos a seguir haciendo una visita por por la isla de Troas isla de Troas en vidas en red en este jueguecillo que que mantiene mi salud mental mientras disfruto de mis escasísimos momentos de de ocio en medio del confinamiento bueno este es el museo de Troas donde hay un una lechuza o un bugo que es muy simpático muy amable le gusta siempre dar explicaciones de todo y no voy a molestarlo porque se queda dormido de día de noche es cuando se despierta y os voy a enseñar pues un poco lo que lo que hay aquí lo que tengo en la isla suele haber fósiles que se ven marcas en el suelo entonces conforme vas desenterrando fósiles pues vas descubriendo cosas a ver que no entonces bueno estas son cosas que yo he encontrado bichos marinos tengo muchos hace mucho tiempo que no entraba aquí y luego todas las cosas que le traes al búho a Sócrates que se llama Sócrates información tan útil para tener en mi cabeza pues él las va catalogando y las va colocando en este y aquí tengo tengo un montón de bueno también Nasty Dira es verdad que me ha dado muchísimos muchísimos fósiles así que acompañadme por aquí como veis estoy torpe porque la latencia que tengo con la capturadora de vídeo es enorme seguro que con OBS se puede configurar pero como podéis ver tengo mogollón de bichos y muchos están completos lo que me faltan más creo que son espécimenes marinos que he pescado poco pero a mí el musión es una cosa que está súper bien además es súper relajante tiene un nivel de detalle chulísimo aquí está genial a mí me encanta me encanta me encanta que de cosas hay todo esto es pieza a pieza es una pata otra pata el cráneo el tórax pues estas son las cosas que os podéis encontrar en Animal Crossing de Nintendo Switch y bueno vamos a ver más cosillas por aquí estamos recorriendo que bonito qué bonito la verdad es que está muy bien luego Sócrates te da explicaciones de cada de cada animal prehistórico o de cada especie porque puede llevarle pues especies o animalitos mariposas insectos y luego también obras de arte mira esta es una vecina que tengo pero no tengo tiempo de hablar con ella así que luego la saludaré espero que no se enfade conmigo pues esto es Vida Center vamos a ver más cositas que tenemos por aquí vamos a ver las mariposas vamos a ver bichos bichos que tenemos por aquí bueno es la primera vez que entro aquí la verdad es que me faltan muchísimos bichos si vierais otros sitios como por ejemplo pues yo estaba en en la isla de Nacidira que la tiene que parece Euro Disney que grande el museo el museo engaña por fuera no es es más grande por dentro que por fuera es una cosa muy poteriana ah mira aquí tenemos un cangrejo ermitaño que bonitito si le doy a la letra A puedo verlo así una cochinilla de arena que guay ah el cangrejo ermitaño ya sabía yo que que estaba por aquí vamos a seguir viendo bichos que tenemos por aquí escarabajo pelotero anda que no se ve el escarabajo pelotero hace unas pelotas pero salvajes y aquí que hay aquí no hay nada no no aquí no hay nada sigamos aquí si hay cositas mirad vamos a ver que hay aquí esto es un bicho de estos que te pican y te mandan ahí a te dejan en coma dime algo a ver me voy a ir a la etiqueta a ver si la etiqueta me dice algo más aquí está un cien pies y una polilla polilla polillas hay muchísimas polillas hay muchísimas ahí está es una ¿qué es esto? mira que aquí hay más bichitos y aquí tenemos una especie de mariposa una mariposa ahí con los capullines muy guay la verdad es que el museo la verdad es que el museo no lo visito a menudo porque las pocas veces que juego tampoco es que le dedique mucho tiempo al juego estoy haciendo cosas como meterme en el mercado especulatorio de nabos si me veis torpe es que de verdad la latencia es brutal entre la nintendo switch y la la capturadora mirad que bonito estanque que bonito en comparación la verdad es que esto es más bonito que mi isla yo tengo una isla sumamente desangelada sin elementos decorativos aquí es que no hay nada voy a seguir el tour por aquí oh mira una damisela azul como es posible que me sepan los nombres es muy gracioso porque el protagonista cada vez que hace una captura siempre habla haciendo poemas muy tontos a mi me hace mucha gracia la verdad hace unos poemas muy tontines bueno pues vamos a salir de aquí y vamos a salir del museo y vamos a ver un poquito la isla mi cutre isla ah mira ya se ha despertado sócrates hola sócrates hasta luego sócrates nos falta por ver la zona de peces pero ya la veremos en otro momento y voy a mover mi pantallita la voy a dejar por aquí y vamos a seguir mirad el bambú me encanta el bambú estos son los los bichos de los elementos decorativos que puse para carnaval esta es una tienda de moda las hermanas manitas que dicen que si te ganas la confianza la hermana silenciosa te cuenta su terrible y trágico pasado el árbol frutal de mi isla son las peras pero bueno debido a mis viajes que hice viajes porque hay un hay un hangar donde hay un hidroavión con una compañía aérea pues traje los cocoteros y y traje otra fruta mirad este es un residente que vino nuevo que es un señor jubilado que me caía mal pero ahora me resulta un tío muy agradable ey bueno amigos no quería hacer esto pero como no controlo muy bien bueno como llevo el traje de bucear puedo salir fuera y bucear y puedo hacer capturas pero no no quiero hacer capturas de pesca luego ya lo haremos lo que si quería enseñaros es la isla y que veáis un poco este pavimento lo he hecho pero aparte de las dos farolas que hay a la salida del puerto no he hecho mucho más y hasta aquí si he puesto algunos puentes para unir este lado y claro árboles esta es una zona con pocos árboles pero a mi este boulevard me gusta mucho esta es la zona de la playa mirad un regalo flotante si llevas el tirachinas le puedes dar al globo con el regalo flotante y y normalmente suelen venir proyectos de bricolaje o regalitos pues mirad esta es una zona de árboles yo tengo me gusta mucho la reforestación intensiva y entiendo que Canela diga que haya gente que se ha quejado porque haya muchos árboles es que es verdad se me ha ido la mano se me ha ido la mano con los árboles yo pensaba al principio que los árboles eran súper importantes y la verdad es que tengo más árboles de los que necesito y en esta parte que es la parte más alta de la isla pues tengo una barbaridad esto me gustaría ver a ver que me dice Nastidira cuando vea el vídeo que dirá tío se te ha ido la mano con los árboles ya traje árboles frutales traje manzanas traje cerezas traje melocotones que tiene una pinta ¿verdad? jugosos ahí por ahí se ve algún algún rastro de madera que se ve que en algún momento talé pero no pero no recorté vamos a salir por otro lado porque ya con al subir de nivel pues he conseguido crear terraplenes puentes y demás y ya vinieron otros residentes mira este es mi amigo Antonio ¿qué tal Antonio? a ver si consigo hablar con Antonio porque es que es que no controlo muy bien esto tío por la capturadora a ver Antonio habla conmigo hola la verdad es que la mitad de los de los habitantes de mi isla están obsesionados con el ejercicio y están todo el rato ¿qué tal? ¿qué tal tu entrenamiento? ¿qué tal tus bíceps? aquí estoy tonificando el cuerpo siempre estas son las conversaciones que tienen y estas son otras casas de otros residentes vamos a hacer una visita a otros residentes hay algunos que me caen mejor que otros de hecho ahora os voy a contar una historia bastante confusa con uno de los residentes este es un tío muy pretencioso muy pretencioso que me caía mal pero luego ya se deja querer y ya me cae bien vamos a hablar con él se llama Lionel me llama Pico Plas vamos a hablar Lionel ¿qué te cuentas? ¿qué tal te ha ido en el gran evento? ya sabes la evaluación de la Academia de Artes Decorativas pues no no queda muy bien porque soy un hortera pero mirad la decoración de la casa de Lionel no ya hablamos mira tiene tiene el jacuzzi tiene su banco de trabajo su mesa su escritorio todo un poco ahí acorde con con la categoría del personaje parece una especie de cantante de ópera mira su despertador bueno nos vamos hasta luego Lionel ya ya hablaremos ya hablaremos de filosofía o de cualquier otro esto lo puse yo que es una piscinica que está muy bien mira esto de aquí esto que veis aquí que es una X eso es una eso es un fósil que hay enterrado y no traigo herramientas si trajera este puente lo he hecho yo y claro aquí árboles ahí para aburrir mira este es otro que está obsesionado este mono que ya no me acuerdo como se llama este es un residente más o menos nuevo muy buena gente muy simpático vamos a hablar con él habla conmigo Alex se llama Alex me gusta las conversaciones son muy graciosas hola si llevase abierto un bote de nata tu crees que acabaría convirtiéndose en helado buena pregunta charlemos venga vamos a charlar con Alex y sus conversaciones has estado alguna vez en casa de Morfeo luego os hablaré Morfeo cada vez que voy siento un no se que que no se yo pero que me chifla pues mira vamos a ir a casa de Morfeo cada uno te pone un mote a mi este me llama chocolate pues hay un hay un personaje que es una cabra azul que se llama Morfeo y que yo creía que era una chica estaba convencido que era una chica así que yo pensé voy a tirarle los tejos y resulta que Morfeo no es una chica es un chico pero decidme en serio a vosotros que os parece es un chico que además está obsesionado con las chucherías y se lo conté en Astidira y es que me di cuenta tarde pero es que yo creo que es una chica mira ya me está todo el mundo dando la paliza con la academia de las artes decorativas en fin pues no se que deciros ah mira me va a hacer un regalo no yo no se si tengo algo para regalarle a él me llama gente ah no máquina máquina pues hace poco esta mañana me preguntó que como quería llamarme que que mote quería ponerle pues ya éramos super amigos y le dije que me llamara máquina está zumbado el Morfeo está zumbado 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 bueno pues dejamos la casa de Morfeo que de verdad que es un poco extraña extraño que es un chico a veces se me olvida que es un chico y esto es un poco lo que veis estos son los nuevos residentes aquí tengo tallos de bambú playa y una de las cosas que tengo pendientes ahora que tengo una posición muy desahogada ya que disfruto de millones y millones más los millones que voy a ganar con los nabos que he comprado hoy que he comprado un millón y medio de vallas que es la moneda de nabos en vallas bueno pues una de las cosas que quiero hacer es ir comprando cositas para ir decorando la isla y así pues podrá venir más gente bueno vamos a terminar os voy a enseñar el el aeropuerto el bueno el aeropuerto el si aeropuerto de aerolíneas dodo este es el eso que veis a la derecha es el el hidroavión y una de las cosas que puede hacer es visitar otras islas si soy capaz porque madre mía que difícil es manejar el a minimal crossing con la con la gráfica con la capturadora esta es la capturadora que la tengo aquí es una capturadora portátil bueno aquí tenemos el mostrador de aerolíneas dodo que son muy serviciales super serviciales aquí tienes para comprar postales y puedes viajar a otras islas cuando cuando o visitar a amigos mira que serviciales que atentos son puedes decirle que quieres salir de viaje si tienes cupones de millas puedes ir a ver a alguien puedes ir a ver a Cayo Fauno Cayo Fauno es un fotógrafo hippie que hay o puedes ir a ver a alguien en concreto vamos a decirle que he cambiado de idea gracias por tu eficiente servicio dejaré unas 5 estrellas de valoración y bueno amigos de todos los juegos que hay en la Nintendo Switch este juego este juego es un remanso de paz así que vamos a dejarlo aquí amigos esta es una una primera aproximación a este viaje por este interesante juego paz mental amigos en estos días de confinamiento de vez en cuando hay que tener una especie de un pequeño vicio alguna pequeña distracción y la verdad es que este juego tan relajante ha sido una total distracción está lleno de secretos está lleno de regalitos matices fiestas sorpresas y lo que me gusta de esto al estilo de los juegos sandbox es que no es un juego que tenga un objetivo final y ya te has pasado el juego es que el objetivo del juego es disfrutar del juego y eso lo hace muy interesante así que muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo un saludo y nos vemos en breve